Entonces, Seco, ¿te vienes esta noche? Nah, Chesara no me cae muy bien. ¿Cómo que no te cae bien? Si hace 20 años que no hablas con él. Cuando alguien me cae mal, me cae mal como mínimo a 200 años, así que faltan 180. Vale, es verdad que los sentimientos de Seco en general tienen una fecha de caducidad prolongada parecida a la expectativa de vida de las ballenas de Groenlandia. Eso le convierte en un ser muy leal, pero también muy rencoroso. Sin embargo, me da la impresión de que también hay algo de celos. Como cuando en una dinámica amistosa aparece un elemento nuevo y te sientes un poco excluido. Esa sensación agridulce de la adolescencia que, en cierto modo, tiene algo de tierno, porque nadie quiere admitirlo. Como el niño de Stranger Things con el pelo atazón que llora porque su amigo se folla a 11. ¿Estás celosón? ¿Tienes miedo de que se convierta en mi nuevo mejor amigo? ¡Buah, buah, buah! ¡Te dejaremos solo! ¡Pobrecito! ¡Venga, coño, tío! ¡No me jodas! ¿Qué va? A mí me la ayuda. No te creo, ¿estás celoso o me la ayuda? Bueno... Bueno... Bueno...